Ay, esto es lo de la M, para la selección Yo se me encieno, y yo en la tierra Como en maquina preparado para la guerra En la ilusión, por la tercera Cuarenta mil se apretan y siguen donde sea Le mandamos con y a ver la faz Esa es locura, no la platen de entender Con pena y cura, se lleva en la piel Una cundia, asado y sandel Hasta en la tumba, te vuelve a querer El chiquito le calzó en el putrero Y hoy representando en el mundo entero La fe intacta de ser putrero Soy argentino, me sobran los huevos Esa es locura, no la platen de entender Con pena y cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y prender Hasta la coma, te voy a querer En cualquier lado, en cualquier cancha En donde sea la pelota no se mancha Es el deseo, te va a ir de jugar Dale a Argentina que tenemos que ganar Y hoy no podemos perder Hoy no podemos perder Despacito es que Hoy no podemos perder Hoy no podemos perder Esta es locura, no la platen de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y sandel Hasta la tumba, te voy a querer Te voy a querer, te voy a querer Y donde sea, te hagan en pared Te voy a querer, te voy a querer Esta es la Argentina, no podés perder Te voy a querer, te voy a querer Toda te ama, te caer Te voy a querer, te voy a querer Esta es la Argentina, no podés perder Esta es la Argentina, no podés perder Yo no HAVE sin Hasta la segunda Si its � throughout Ya lo tienes